No se aleje para olvidarme No lograrás lo que es tu intención Tú quedes más dentro de tu alma Mi vida es cariño y mi vida es tu intención El cual será de vosotros a fe y eso No es por orgullo lo que haces sin ti Yo te espero que eso me duele Me duele la venta y me hace sufrir No quiero hacerlo, no se me vayan No me despeches, no me hagas más Por ahora que te quiero, no te he acabado Por ahí que me muero en mi planeta no 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 y 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